Bien amigos, buenas tardes. Para algunos pensarán y seguirán diciendo que les presumo dónde ando y qué comemos. Pero para otros que nos conocen y que siguen los videos habitualmente de Carlos Flores, sabes que siempre te digo y te recomiendo lugares donde visitar, dónde comer, qué hacer, qué platillo pedir, cómo pedir. Y bueno, es una referencia e incluso cuánto vale. Hoy estamos nuevamente en la pagoda y estoy pidiendo los camarones a la pagoda porque me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. La verdad pudiera comer cualquier otra cosa aquí, he probado más platillos, pero estos camarones la verdad superan, superan mis expectativas y el sabor que he probado en muchas otras partes. Así que yo hoy te invito a que cuando tú vengas aquí a Cotija, pues puedas pedir camarones a la pagoda. La verdad son riquísimos, les ponen quesito, cebollita, así como una salsita. Ahorita vamos a pedir más salsita todavía, que le pongan un poquitito más. Ay, 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 que no sabes cómo me enamora esa parte de la salsa. Así que, y desde luego para los que son verdaderamente nuestros seguidores, nuestros amigos, pues bueno, esta parte de alguna manera de decirte con qué los acompañamos, siempre los acompañamos con un pequeño shot, con un pequeño trago, así que, pues hoy, hoy no es la excepción. Solamente los verdaderos amigos de Carlos Flores saben qué es esta agüita mágica, una nada más, no es, no es borrachera. Esta, mira, huélele, ay, 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 y bueno, ojalá algún día en la televisión sea tan interactiva que te pueda mostrar el olor, pero esto está deliciosamente rico, así que vente, 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 el día que tengas oportunidad de estar en Cotija, vente aquí a la pagoda, está la verdad delicioso, no te vas a arrepentir. Estos son el platillo especial, camarones a la pagoda, así vienen acompañados de arrocito, y hoy, pues bueno, está tranquilo el lugar, pero los domingos esto se pone a reventar, así que llega temprano, y están, la verdad, deliciosos, 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 deliciosos. ¿Dónde está ubicado, Carlos? La entrada de Tucumbo, la entrada de Jiquilpan, antes de llegar a la gasolinera, unos localitos antes, es un bistro pequeño, tiene unas palmas afuera, vete despacio del lado derecho, aquí vas a encontrar la pagoda restaurant, es un lugarcito chiquito con tejita arriba, un bistro, pero se come delicioso, 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 así que si tienes oportunidad, ven, visítalos, y si estás aquí en Cotija, o vienes de Cotija, o estás en Cotija, y no sabes qué lugar comer, la pagoda restaurant, súper recomendado, súper, súper, súper recomendado, y pide camarones a la pagoda, la verdad, no te vas a arrepentir, están buenísimos. Y yo te invito a compartir, gustas, vente, te invitamos a comer aquí al restaurante la pagoda, tiene también servicio a domicilio, márcales, el teléfono por ahí está, no lo tengo a la mano, pero este, te lo ponemos ahí en la descripción del video, o nuestros amigos que pongan ahí el teléfono. Así que, saludos amigos, buen provecho, buena tarde, y saludcita, mira, para acompañar mis camaroncitos, una rica agüita, si me conoces realmente, sabes qué es esta bebida, y qué estoy degustando aquí. Así que, saludos a todos amigos, buenas tardes, buen provecho, es la hora de la comida, vente a restaurar la pagoda, que está delicioso. Vámonos, hasta la próxima.